Hola amigos, buenas tardes. Hoy vamos a platicar con el doctor Jorge Treviño sobre un problema de salud pública de nuestros días como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El doctor Jorge Treviño es especialista en neurodesarrollo para niños y adolescentes en Miami, además asesor de PISA farmacéutica. Doctor, nos gustaría que por favor nos explicara qué es este trastorno y algo bien importante, ¿cómo podemos detectarlo? Claro, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es un trastorno que se presenta a cualquier etapa de la vida. Lo podemos ver en niños, lo podemos ver en adultos mayores también. Sin embargo, causa más problemática en la etapa de la niñez porque causa fracaso escolar, causa problemas disciplinarios y causa problemáticas alrededor de estos niños. Se caracteriza por tener hiperactividad, que cualquiera puede hacer el diagnóstico de un niño que es más activo que lo habitual. Se caracteriza por tener trastorno en la atención, es decir, no puede enfocarse en lo que debe. Por impulsividad, es decir, no respeta turnos, es el que apenas si hacen una pregunta y levanta la mano y ya está contestando o actúa sin pensar, son muy temerarios. En algunos pacientes, sobre todo en la edad de niños y adolescentes, tenemos lo que es la habilidad emocional, que quiere decir esto, que a lo mejor yo puedo como papá regañar a mi hijo y en ese momento casi lo mato del regaño y a los cinco minutos el niño está, papá, te quiero mucho y abrazándome, ¿verdad? Pero si te acabo de regañar, estás castigado, ya no sabe ni por qué está castigado. O una parejita de novios que se pelearon por teléfono, ya no se usa el teléfono, se pelearon por chato, por lo que se haya usado. Y después va el muchacho a verla y la mujer todavía está jalándose de los pelos y él no sabe ni por qué está enojada la novia, ¿verdad? En los adultos se tiene lo que es la procrastinación. Es decir, yo le digo a alguien, mañana nos vamos a Cancún y está preparando su maleta a las dos de la mañana y pasan por nosotros para ir al aeropuerto a las siete de la mañana. Entonces, ese tipo de situaciones son las que, como pudiéramos identificar a una persona con este trastorno. Ok, la edad de niños, ¿a partir exactamente de qué edad? Hay niños que es demasiado evidente desde antes de los tres años, ¿verdad? Sin embargo, las guías clínicas aconsejan hacer el diagnóstico como tal después de los cinco o seis años que ya están escolarizándose porque la mayor problemática generalmente la van a tener en la escuela. Sin embargo, tenemos que recordar que esto puede conllevar a otros tipos de trastornos como serían depresión, ansiedad, trastorno de desafío oposicional o distintas cosas que pueden pasar. ¿Y en la adolescencia? Primero, me gustaría separar lo que es hombres y mujeres. Esto es algo que vemos más frecuente, vemos cuatro hombres por una mujer. Sin embargo, cuando tenemos a esa mujer hay que tener cuidado porque generalmente se expresan muy fuerte los síntomas. Número dos sería, al llegar a la adolescencia, a lo mejor de niños fuimos muy hiperactivos, al llegar a la adolescencia se quita lo hiperactivo, pasan de sexto a primero de secundaria, por ejemplo, y dicen los maestros, oye, si era un torbellino y ahora está calladito. Pero el problema es de que está en otro lado, no está poniendo atención a lo que debe. Y eso es lo que causa el fracaso escolar. Se puede ir por ese lado o se puede ir por el otro lado de que es el ponerse en contra de todo, ponerse desafiante. Papá dice, esto es blanco, y él dice, no, es negro. Siéntate, no, me paro. Duérmete, no, no tengo sueño. Y estar en un juego de poder en donde podemos tener problemas de manejo disciplinario. ¿Quién cura? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Primero, ¿cura como tal? No, pero por la simple y sencilla razón de que no es una enfermedad, es una forma de ser. Yo, si tengo esta forma de ser, estoy manejando de una forma distinta mis neurotransmisores que hacen que ponga atención o que sea empático a la persona que me está entrevistando, por ejemplo. Entonces, pues, así nací y así me voy a morir. Lo que puedo hacer es aprender a manejar esto para que no me cause problemas. Muchas veces, esto, recordemos que también lo puede seguir teniendo el adulto, lo que se llama un trastorno de déficit en la atención residual. El adulto ya aprendió a salir adelante, ya sea tomando notas, ahora con los dispositivos electrónicos, el poder hacer un dictado o un recordatorio. Pero todavía no lo logramos poder tener esas herramientas si tiene remedios. Hay medicamentos que se usan específicamente para el déficit en la atención y que ayudan a que el paciente vaya sacando adelante su problemática. También está la terapia psicológica, una terapia cognitivo-conductual que siempre tenemos que ir de la mano el neurólogo, el psicólogo, el educador y los padres, ¿verdad? Formamos un equipo para poder sacar adelante a ese adolescente o a esa persona. Inclusive, muchas veces va a consultar una pareja con su hijo y sale medicado tanto el hijo como el papá, ¿verdad? Porque esto se hereda, ¿verdad? Aquí lo importante es que los papás sean congruentes y sientan que están haciendo todo lo posible por sacar adelante a su hijo en lo escolar. Hay papás que se rehúsan a dar medicamentos. Bueno, en esos casos intentamos con la terapia lo mayor posible, pero si ya hay mucho problema disciplinario o ya hay otras cosas que se están acompañando, porque imagínese que usted está haciendo su mejor esfuerzo para salir ahorita en pantalla y se ve y se ve que no está bien, que está fea y dice, pues, ¿por qué, verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Su autoestima se va a ir para abajo. Lo mismo sucede con estos niños. Ellos estudian y constantemente se está etiquetando a los niños como el niño que no le va bien, el niño burro, el que es que él puede pero no quiere. Eso no existe. No hay un niño que no quiera salir adelante. No hay una... no habemos una persona que no queramos sobresalir en lo que más nos gusta, ¿verdad? ¿Hay alguna consecuencia de no haber sido detectado con este trastorno desde la niñez? ¿Y cómo es la vida de estas personas? Muy bonita pregunta también. Hay dos estudios muy interesantes. Uno canadiense. Primero se hizo uno en Estados Unidos y luego se revalidó ese estudio en Canadá y se replicó en Europa, en donde se veía que las personas que no habían sido tratadas en la niñez-adolescencia temprana, tenían una mayor incidencia de caer en drogas porque son muy impulsivos y si yo le digo hoy, ten, a ver, pruébalo, es más fácil que me digan, sí, lo pruebo. En caer en alcoholismo, en embarazos no deseados, en enfermedades de transmisión sexual y, por ejemplo, en Estados Unidos llevan un control muy estricto de la cuestión de tránsito. Si alguien me multa, yo ya quedo ahí con un... quedo marcado, quedo marcado en mi expediente. Entonces veían que estas personas tenían una mayor facilidad de un accidente, una infracción de tránsito. ¿Con qué especialista deben de aprender? Con el que se sientan más confianza, ya sea un neurólogo o un psiquiatra, cualquiera de los dos podemos ver este tipo de trastornos, porque sí es importante que le echen ganas, ya que en ocasiones vemos matrimonios que se van a pique porque se tiene esta condición y pareciera como que no le está echando ganas una de las partes, pero en realidad es de que no se está dando cuenta de lo que está sucediendo. ¿Cómo afecta el estado emocional? Es frecuente ver pacientes que tienen lo que llamamos nosotros comorbilidades, es decir, algo que se asocia a su problema inicial, que fue el déficit en la atención. Personas que tienen algún tipo de depresión, de ansiedad o muchachos que tienen un trastorno de desafío oposicional, lo que mencionábamos de que son contreras a más no poder y que no pueden seguir una disciplina de acuerdo a lo que se espera. Ok, ¿algún tip? Lo primero es ser empático con ellos. ¿Cómo es? Así es, saber que hay un tratamiento o una ayuda tanto psicológica como medicamentosa y que ellos son tan inteligentes o más que cualquier otra persona. Eso es bien importante porque a veces ya está minada esa autoestima. Segundo, una vez que ya identificamos al problema es darle un seguimiento por el tiempo que sea necesario. Hay niños que tienen con un año, hay niños que tienen que tomar toda la primaria y secundaria el medicamento o la terapia, ¿verdad? O sea, ¿el tratamiento es de por vida, doctor, o es dependiendo de cada caso? Depende de cada caso y de cómo vayan ellos adaptando su modelo de vida a esas estrategias para salir adelante, ¿verdad? Porque ellos definitivamente siempre van a tener esta forma de ser, pero van aprendiendo cómo lidiar con esto. Sí, y la otra cosa es que los papás no se sientan mal. Ellos están acostumbrados a ver a un niño que es un torbellino, que anda para arriba y para abajo. Y a veces les damos medicamento y el niño está como cualquier otro niño de su edad y piensan, es que me lo tienen drogado, está zombie. Y pues no, lo que sucede es que está como debe estar un niño de su edad. No es normal que esté para arriba y para abajo y haciendo destrozos. Entonces, comprender eso. Recordar que los adultos también lo podemos tener y la disciplina en casa, ¿verdad? El cuadro disciplinario que debemos de tener con ellos, con los niños, es súper importante, ya que eso es lo que va a hacer que puedan salir bien librados. Ahorita vivimos en una sociedad que prácticamente no les puedes decir nada a los niños. Entonces, tenemos que marcar un alto y ellos tienen que tener bien estructurada su vida. Eso es lo mejor que podemos hacer por ellos. Doctor, pues, mejor explicado, no pudo estar. Le agradecemos muchísimo su tiempo y sus consejos. Para servir. Gracias.